Dentro de la MTBO, que es la orientación en bici, hay dos tipos de carreras o de pruebas. Una de ellas es recorridos lineales en los cuales tú estás obligado a hacer un orden determinado. Entonces tú tomas decisiones de por dónde ir y no ir, pero siempre en ese orden. Y otra, en pruebas como las de hoy, que se llaman Ultrascore, que tienen un límite de tiempo, pero los puntos de control tú decides libremente a cuáles vas. Tienes seis horas y cada punto de control una puntuación y el objetivo es conseguir los máximos puntos en seis horas. Y ya tú te sientes libre para ir a donde quieras, como quieras, sí o no, coger alguno, lo que quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!